No todos los días se pone en marcha un tranvía, por eso las personas de las comunas de influencia de las obras de construcción del tranvía de Ayacucho, que fueron invitadas al inicio de la operación instructiva, lo vivieron como una gran fiesta. Incluso Doña Gloria Izaza convirtió esa emoción en coplas que saludan el arranque del primer tranvía. El tranvía de Ayacucho traerá paz y progreso, nosotros somos de buenas, en cualquier parte no hay de eso. Yo les digo compañeros que entre todos los cuidemos, porque los necesitamos y quererlo es lo de menos. Los de la tercera edad montaremos en tranvía, subiendo por Ayacucho, hay señores que alegría. Yo me monté en Metro Cable y también en el tranvía, después cogí Metro Plus para irme donde mi tía. Ya con esta me despido, nos pillamos otro día, muy bien puestos y titinos montando en el tranvía. Y abordar el tranvía por primera vez despertó el asombro y la euforia de las 2.700 personas que se convirtieron en los primeros pasajeros del tranvía de Ayacucho en los 14 recorridos que realizó el sistema en su primer día de operación instructiva. Hoy estamos ya viendo los beneficios que se van a dar, tanto a nivel comercial, a nivel residencial y con los usuarios que es lo más importante. Espectacular, muchas gracias por la invitación. Qué hermosura, qué educación, qué colaboración de todo el mundo, ustedes inmejorables. Somos unos afortunados, gracias a Dios, muy buen servicio. Estoy feliz, contento porque Antioquia es la verraquera. Mire, esto es una feliz, hoy Medellín está de fiesta. ¡Que viva Medellín! ¡Que viva! El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, pidió a la comunidad que se apropie de la obra y la proteja, pues son sus principales dueños. Recordó que en su construcción la ciudad invirtió 700 mil millones de pesos y destacó que llevarlo a la realidad fue producto de la continuidad de las políticas públicas enfocadas en el desarrollo social. Por eso aquí se combinan la Alcaldía de Medellín y el Metro, para en forma virtuosa hacer sinergia y sumar conocimientos, sumar experiencias, sumar recursos económicos, técnicos, humanos. Para la gerente del Metro, Claudia Patricia Restrepo, el jueves 15 de octubre fue un día lleno de emociones y de responsabilidades para la empresa Metro, porque iniciar con la comunidad la operación instructiva es solo un paso más en el proceso de ir poniendo a punto este sistema de movilidad. Absolutamente orgullosa del equipo Metro, absolutamente agradecida con la comunidad de la Centro Oriental, porque creo que no solo ha entendido el tamaño de esta obra y la proporción de la misma y nos ha ayudado, sino que adicionalmente ha sido ejemplar en este ejercicio de pruebas. O sea, hemos visto juicio, responden a la campana, han hecho las filas con juicio, lo que sienten es que quieren más y quieren más horas y más tiempo y bueno, nosotros iremos entrando progresivamente. Así que una mañana de muchas tareas y esperamos que sigan siendo muchas como estas mañanas para que verdaderamente logremos ese gran reto que es llegar al 30 de noviembre con el sistema un poquito más apropiado por la comunidad y que podamos ofrecerle a este sector una Navidad con un tranvía recorriendo sus calles mucho más apropiado y mucho más sincronizado con la dinámica propia de este Ayacucho tan bonito. Con estos días de operación instructiva, el Metro espera que las personas conozcan todos los detalles y además de viajar en tranvía, también caminen por Ayacucho y reconozcan su transformación.